Unos 400 maestros marcharon en Tecpan para manifestar su rechazo a la reforma educativa. A la marcha se sumaron padres de familia y alumnos de escuelas primarias y trabajadores de la Delegación Regional de los Servicios Educativos en Costa Grande. Entre los participantes hubo maestros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero Suspec, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero CETEG, así como empleados de la Delegación Regional, que desde hace más de una semana están en paro laboral para exigir la destitución del delegado regional, Guillermo Ramos López. Al frente del contingente iban padres de familia y menores que portaban pancartas en las que manifestaban su respaldo a las acciones de los profesores. Asimismo, los manifestantes recibían expresiones de apoyo de parte de la gente que salía a los corredores de sus casas al paso del contingente. Los maestros unidos jamás serán vencidos. Los maestros unidos jamás serán vencidos. Señora, ¿por qué participa en esta marcha? Por la reforma, porque no queremos que se pague la educación y que paguemos los libros. Soy madre de familia. ¿Está usted consciente que esto puede afectar a la educación en México? Sí. ¿Para usted puede afectarla? Sí. Para nosotros que somos bajitos de recursos. ¿Es la primera vez que participa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Piensa continuar participando, apoyando a los maestros? Sí, sí, Dios quiere, sí. ¿De dónde es usted? De aquí. ¿De qué colonia? De la colonia H. Galeana. ¿Sus hijos van a alguna escuela? Este, mi hija es maestra. Es maestra, ¿la está apoyando usted? Sí, la estoy apoyando. En entrevista, Dair Jiménez García, coordinador de la marcha, celebró la respuesta de parte de los maestros de Tecpan para participar en la marcha y resaltó la participación además de los padres de familia en esta ocasión. Fuimos convocados, fuimos invitados a la marcha en el municipio de Tecpan de Galeana, ya que no había habido ninguna actividad y tenemos entendido que a nivel Estado, a nivel nacional, se han estado realizando marchas, mítines, plantones. Y el día de hoy, la verdad, me siento muy contento porque todos los maestros, padres de familia, alumnos, dieron una muestra de que en Tecpan de Galeana también hay inconformidad en contra de las reformas estructurales. ¿Qué opinan ustedes sobre esta reforma que ha resultado tan controvertida? ¿Es verdad que va a ser contraproducente para los profesores? Mira, lo que pasa es que se ha comentado en varios lugares. Para aplicar una reforma es como cuando uno va al doctor. Primero llegas con el doctor y el doctor no te opera luego y luego y después te haces los análisis para ver qué tenías. Aquí la situación es que se debió haber hecho un análisis para ver realmente en qué parte se está afectada la educación, porque si hay sectores donde está afectado, lugares donde está afectado y atacar directamente a eso. No armar una cacería de brujas y llegar a cortar cabezas sin ni siquiera saber los motivos, porque tenemos escuelas que necesitan infraestructura. Tenemos escuelas, compañeros, no nos vamos lejos. Aquí a las Tunas hay una escuela que no tiene ni salones. Entonces no le podemos llamar reforma educativa. Le estamos llamando a nosotros reforma laboral porque va sobre los derechos de los trabajadores, así como también sobre los padres de familia, que por ahí es bien sabido que en el próximo siglo escolar tendrán un costo de recuperación los libros que hasta hoy eran gratuitos. En ese sentido nos llama mucho la atención que tanto en Natoyá como aquí en Tecuán, en las marchas que se han realizado, ya están participando los padres de familia. Mira, lo que pasa es que la inconformidad está creciendo. Gracias a las redes sociales ahorita los padres de familia, la sociedad civil puede tener acceso a la información real, no a la que sale, y disculpen la expresión, en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Entonces los padres de familia están informados y por tal motivo, sin ser presionados, sin ser hostigados, ellos vienen apoyando. Los alumnos, como ustedes lo pudieron observar, traen sus pancartas en apoyo, los compañeros representantes de cada escuela porque eso es un movimiento general, un movimiento de municipio, no un movimiento de un sindicato, de la CENTE, llámese CETEC, llámese SUSPEC, no. Aquí el movimiento es puro, puramente magisterial. Eso es lo bonito de esta marcha, eso es lo bonito de estas actividades. En cuanto a los compañeros dirigentes de cada escuela, representantes de cada escuela, tomen las decisiones, bueno, se las estará informando y se las estará invitando para esta marcha. Al finalizar la marcha, los líderes de los docentes se reunieron en un punto del Zócalo para acordar las acciones que realizarán en los próximos días.